Hasta el 5 de julio del 2015, quienes deseen un rato de risa y reflexión, tienen una muy buena opción con el stand-up comedy Del Origen al Aborigen, del cantautor, dramaturgo, actor y director teatral Juan Carlos Terán, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un equipo de la unidad de televisión de esta institución tuvo un encuentro con el artista. Es un género que se ha difundido mucho últimamente en todo el mundo, en Ecuador también se lo está ejecutando con mucho éxito, hay varios manejadores del stand-up y para un actor que pretenda fungir de comediante en determinado momento el stand-up también es un reto y así que lo estoy asumiendo esta vez y estamos con el Origen al Aborigen, del Origen al Aborigen en el Teatro Prometeo hasta el domingo 5 de julio. Vamos a pretender cada vez, cada noche viajar desde el Big Bang, o sea desde el origen mismamente hablando, hasta llegar al Aborigen quitense, que es la clasificación que le ha dado la Caipaitei. Pasando en el camino por el análisis de la evolución, el aparecimiento de la vida, el aparecimiento de las especies, la proliferación de las especies, llegamos a los dinosaurios, la extinción de los dinosaurios, luego llegamos hasta ya especies desarrolladas como el Bramapithecus, el Australopithecus, el Homo erectus, el Homo sapiens, hasta llegar al Homo a la plancha, que es el género más alto que tiene el hombre, ¿no? Aquí es el comediante, el comediante directamente, ¿no? Es dentro de un simulacro de una charla magistral, ¿no? Es una charla magistral a la que pretendemos dar, pero estamos dentro de lo que es la línea del comediante de pie o lo que se llama en inglés el stand-up comedy, que es el contacto directo frontal del comediante con el público retroalimentándose automáticamente de lo que ese rato también el público le ofrece. Hemos matizado con unas tres canciones, el rock del Big Bang, la balada del Ornitorrinco y la canción La Luna y el Perro al final. He tenido la bendición de sobrevivir en esta tarea de ofrecer espectáculo al público, arte, dentro de un medio no precisamente fácil, pero he tenido la suerte de estar ya casi 45 años sobre las tablas, ofreciendo música, teatro, a ratos películas, un poco de televisión, literatura. Así que acá andamos, estamos contentos por eso. Ahora estoy preparando una nueva comedia que se llama Confesiones de Diván, tenemos este del origen al aborigen y en el camino algunas comedias de televisión como Caldo de Bolas, Que Vida Loca y cosas así. Las entradas las pueden conseguir facilísimo en los puntos de venta Ticket Show, en los almacenes musicalísimos del Bosque, el recreo, centro comercial del recreo, CCI, Scala Shopping en Cumbaya y Almacén Ricky. Si se conectan al hashtag reír hasta las lágrimas pueden acceder a entradas de pases libres, así que conéctense, búsquennos en Facebook, estamos por ahí en todo lado. Vengan a visitarnos al teatro que la vamos a pasar rico.